Se iba a modificar el sistema de turnos en el Hospital de Complejidad 6. ¿Cómo está esa iniciativa? Bien, bien. Eso lo está trabajando el director. Es un proyecto que él está llevando adelante puertas adentro. Yo te puedo dar prácticamente la primicia de que el gobierno de la provincia está impulsando un sistema de turnos telefónico, con una complejidad nueva para la provincia. Estamos trabajando en un centro de operaciones médicas para poder coordinar toda la atención de los diferentes hospitales. Y estamos trabajando también, a pedido de nuestro gobernador, de Omar Gutiérrez, en el fortalecimiento del recupero financiero. Nosotros entendemos que todo el dinero de los neuquinos, en cada rincón de la provincia, que se le brinda a una obra social, tiene que ser devuelto para el fortalecimiento del sistema. ¿A esa ciudad o se hace una bolsa general y después se reparte? No, no. Nosotros tenemos, gracias a la ley de recupero financiero, que modificó el gobernador, quedó por ley que el 70% de los recursos que el hospital recupere vuelven al hospital. El otro 30% queda en el sistema para ir diseñando una política central de planificación. Pero el 70% del recupero vuelve al hospital. Volvamos con los turnos. Esto del turno por SMS o telefónico, digamos, ¿cuándo va a estar a disposición de la gente, de los vecinos? Estamos trabajando con un crédito del BID, porque la verdad que es una inversión bastante importante, porque nosotros entendemos y queremos que gran parte de la consulta la resuelva el sistema, que la gente pueda tener una ayuda en el sistema para poder canalizar la necesidad de su turno con especialistas, que coordine también todo lo que es la derivación, que le dé a la persona una solución en el caso de no tener recursos, de no poder acercarse, de tener que trasladarse. Entendemos que pasado julio tenemos que tener un prototipo para lanzar en algún hospital en forma modelo y poder ir probándolo para hacerlo en forma masiva en toda la provincia. ¿Esto es similar a lo de Bucarroldam? ¿A lo del hospital de Bucarroldam? Te diría que totalmente nuevo. Es más complejo, digamos, más completo. Sí, más complejo. Más complejo y más completo. Intentamos que tenga una complejidad, te diría que en el país no la tendríamos casi. No habría antecedentes. Misiones ha trabajado un poco en el tema y nosotros la verdad que venimos trabajando, yo tengo que reconocer que el sistema de salud tiene una gran ventaja y una gran fortaleza, que es la gente, quienes los componen y quienes han diseñado este sistema y tienen la planificación, hace mucho tiempo que han ido trabajando en los problemas que cada vecino tiene al momento de acceder a un curso. Entonces, eso es un gran paso avanzado que lo vamos a juntar con la nueva tecnología para poder, pasado junio, julio, estar viendo este modelo en la calle.